Hola, querido artista, bienvenido a otro tutorial más y vamos a conversar sobre un punto muy, muy, muy importante a la hora de mercadear, a la hora de mostrar tu música al público y es cuántas veces debo mostrarle mi música al mundo, al público, para que realmente se enamoren de mí. Así que quédate porque ya comenzamos. La Regla del Siete e ir a ver esa película. Esto viene, realmente hay varios números, por decirlo así, porque no es solamente el Siete, he escuchado también a otros gurús que hablan sobre el Doce, pero a la final de cuentas, en resumen, pudiéramos decir que tú necesitas tener varios contactos con esa persona hasta que esa persona tome la decisión de seguir tu carrera musical, de escuchar tus canciones, comprarlas e incluso compartirlas. Entonces, ¿qué estamos buscando o qué debes buscar? Debes buscar que por lo menos tenga un mínimo de siete contactos, la persona que no te conoce, antes de que tú le pidas que se case contigo. Hemos conversado en videos anteriores de que hay un proceso, de que el oyente pasa por un camino desde que no te conoce hasta que se enamora de tu música. Ahora, ese camino, habíamos dicho que eran tres fases. Si no lo has visto ese video, te invito entonces a que haga clic en las tarjetas, que ahí está el video entonces donde te explico esa parte. En fin, lo dividimos en tres etapas. Ahora, en esas tres etapas o dentro de esas tres etapas, deberías de tener un mínimo de siete contactos. O sea, debería ese público verte siete veces antes de que tú le pidas que tome una acción que puede ser, vuelvo y repito, comprar tu música, comprar tu merch, ir a tu concierto. Entonces, esos siete puntos de contacto que vas a tener con tu FAMS o tu próxima FAMS o con tu público, es dividido entre varias plataformas. Entonces, pudiéramos decir que un contacto es una publicidad que vio de ti en Facebook. Otro contacto puede ser un video que vio de ti en YouTube o publicidad en YouTube. Otro contacto pudiera decirse que es que entró en tu lista de FAMS, tu lista de email y le enviaste un correo electrónico. Otro contacto puede ser que incluso escuche tu anuncio en Spotify cuando está escuchando música. En fin, estamos hablando de tener varios contactos y varias plataformas. De esta forma, la persona comienza en su mente a posicionar tu nombre como artista y tu música. Si estamos lanzando un tema, pues sería el nombre de ese tema o los primeros 20 segundos de ese tema o los 15 segundos más álgidos del tema. De tal manera que la persona siempre te recuerde. Si hoy escucho tu nombre, a lo mejor no le presto atención porque entró a trabajar, pero cuando sale del trabajo y se pone a escuchar Spotify mientras va para su casa, vuelve a escuchar tu nombre en una publicidad. Eso significa recordación de marca. Estos son los puntos que debes tener en contacto con tu FAMS antes de decirle que tome una acción. Fíjate que va muy atado a las tres fases que comenté en el video anterior y vuelvo y repito en las tarjetas de esta para que lo veas, donde hay un proceso de enamoramiento. No puedes decirle que se case contigo la primera cita. Y esa primera cita es la primera pena. Tienes que tener muchas citas con esa persona para poder pedirle una acción. Entonces recuerda, querido artista, siete, siete contactos como mínimo debes de tener con tu público antes de pedirle una acción. Así que, bueno, te espero en los próximos videos y recuerda, haz clic en el botón de suscribirte, haz clic en la campanita, en me gusta y deja tu comentario porque estaré pendiente de contestarlo. Un gran abrazo, querido artista y que suene tu música. ¡Gracias!